Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título Segundo episodio de la serie Mis Camisetas Fantasy o Mis Diseños Fantasy mejor dicho Os dejo por aquí el primer vídeo, así que bueno, hoy os traigo cito camisetas que yo mismo he diseñado Y si este vídeo tiene muchísimos likes, tiene muchísimo apoyo y la gente se suscribe y activa la campanita Para que le recuerde que todos los días a la Sítora Española subo vídeo Os prometo que dentro de poco haremos un directo diseñando camisetas que vosotros me pidáis Vamos a empezar Vamos a empezar Y vamos a empezar con esta camiseta que estáis viendo del Valencia Que la hice así rápido y corriendo Quise utilizar el concepto de las fallas Bueno, lo primero una camiseta visitante o alternativa, entonces le metí el naranja Y luego en el frontal de la camiseta le intenté meter así como colores un poco vivos Utilicé una foto de las fallas de Valencia, así un poquito como alegría, como tal Aunque es verdad que el naranja se me quedó un poco apagado Y luego por los costados, por las mangas, por las pedinas Intenté jugar con los otros colores de la Valencia como son el negro y el blanco Es verdad que no me convence mucho como quedó la camiseta Pero bueno, vosotros en los comentarios, yo no sé si para animarme Porque estaba muy mal y para no criticarme, pues me lo dijisteis Me dijisteis que sí que os gustó A mí no es de las que más me gusta Pero bueno, por lo menos intenté jugar un poco con ese concepto de las fallas Que creo que es interesante Y lo que digo, luego pues meterle las pedinas en el cuello en negro También el costado en negro Y algún trocito en blanco por ahí por las mangas Para que llames un poco la atención Además vosotros en el chat me dijisteis que queríais que metiese la publicidad de Qatar Airways Así que yo dije, pues venga, vamos a probar La verdad es que no queda del todo mal Pero bueno, para mí esta camiseta de las 5 que vamos a ver es la más flojita Vamos a pasar a la Juventus Esta fue del último directo que hice diseñando La verdad es que acabé muy cansado Ese día había dormido mal Y me salieron diseños realmente malos Entonces al final lo que hice fue utilizar El concepto un poco parecido al que había hecho la Juve hace poco Os dejo por aquí el vídeo a la review de la camiseta de la Juve 19-20 Solo que en este caso yo no le metí la franja rosa Pero sí que jugué con el blanco y el negro Luego las pedinas y las mangas también las fui intercambiando Metí un cuello que creo que mola más Y en la parte en negro, en pequeñito que no se ve Hay un grabado de una de las torres más icónicas de Turín En Italia Entonces sí que quería meterle esa referencia A la torre esa que os digo Al monumento que hay en Turín Lo que pasa es que intenté jugar con él De alguna forma no quedaba bien Y dije, bueno, pues mira Lo metemos en el negro ahí integrado Para que no se quede un negro puro Sino que haya un pequeño patrón Un pequeño grabado y dibujito Y no sé, no es de mis favoritas tampoco Es verdad que es bastante simple Y que se parece a un diseño que la Juve hizo hace poquito Pero aún así, esta me gusta más que la del Valencia Y justo antes de acabar este directo Con la camiseta de la Juve Que ya estaba muy cansado No recuerdo que el suscriptor me lo dijo No sé si fue Alfredo o quien me lo dijo Que metiese toda la camiseta de la Juventus en negro Y que jugásemos con las tres rayas de Adidas Con la publicidad, con el Jeep, con el Adidas Y le metiésemos un color rosita Que la verdad es que mola un montón Ese rosita así como neón Pues llama bastante la atención Sobre todo cuando la camiseta es en negro Y la verdad es que queda brutal O sea, queda muy muy bien No lo he dicho antes Pero bueno, el Jeep, la publicidad de la anterior camiseta Lo decidí meter en pequeño debajo de la Adidas Aquí directamente se lo quité Es verdad que podíamos haber trabajado un poquito más el tema del cuello Pero como os digo, esta sí que la hice deprisa y corriendo Y estaba muy cansado, me dolió la cabeza Salió esto, no está tan mal No es de mis favoritas Pero bueno, ahí la tenéis Y vosotros podéis comentar qué os parece Vale, esta es la camiseta que no habéis visto ninguno Porque yo la diseñé otro día aparte Un día que estaba en casa un poquito aburrido Y la hice del Siena El Siena, el Robur Siena Equipo al que yo seguía un poquito Desapareció, ¿vale? Quería extender a serie B Perdió el ascenso Se iba a quedar un año más en serie C Finalmente por unos temas económicos Con un problema de la presidenta y demás Tuvo que refundarse Y se ha refundado bajo el nombre de ACN Siena 1904 ¿Qué pasa? Que estuvieron como dos, tres meses Con el nuevo nombre ACN Siena Pero sin escudo y sin camiseta Entonces yo me aburría Y dije, pues bueno, voy a hacerle una camiseta Y en este caso le hice esta Con unas líneas muy, muy finitas En blanco y en negro Es verdad que es un poco cansada la camiseta Que la ves y te dices Y dices, ostras, es demasiado, demasiado intensa Pero bueno, aún así me apetecía hacerla También hice un escudo del Siena Así muy, muy simple Con una S, el 19 y el 04 Como estaba utilizando ese patrón de Adidas O mejor dicho, ese template de Adidas Que había utilizado para la Juve Pues decidí meterle con la marca Adidas El cuello es siempre el mismo Las pettinas un poquito aprovechadas En blanco o en negro No sé qué os parece A mí me parece curiosa Y sinceramente No es por echarme flores Pero me gusta más El escudo este del Siena Pese a que es muy básico Y la camiseta Que la nueva que viste El ACN Siena El nuevo Siena Que la estaréis viendo ahora en pantalla Porque sí que me parece demasiado básica Y esta yo la hice con un poquito más de cariño Y de mimo Aunque bueno Yo no tengo ni idea de diseñar Y posiblemente a los seguidores Y a la gente Incluso a vosotros Os gusten más Las originales Pero bueno, como digo Aquí está mi trabajo Y si queréis Pues me podéis opinar aquí abajo En los comentarios que pensáis Y vamos con la última A mí esta es la que más me gusta La hice con vosotros en directo Fue el primer directo que hice Me lo pasé genial Y ahí sí que estaba inspirado Y decidí hacer una camiseta del United Utilizando unos colores Que antes solía utilizar Para la camiseta secundaria O alternativa Que eran el amarillo y el verde En este caso utilicé El cuerpo entero en verde Me pedisteis que utilizase La publicidad de Tesla Así que la metí Luego las mangas Pues tienen también ese juego Entre amarillo y verde El cuello también Que creo que me quedó bastante bien Y lo más interesante Es que el demonio Que hay en el escudo del United Lo fui metiendo A lo largo de toda la camiseta Con ese patrón También en el cuello Y me parece que queda Bastante, bastante bien Luego si os fijáis Dentro del cuello Está el bastoncito este O sea, el tridente ¿No? Mejor dicho Que utiliza ese demonio Así que no sé Esta camiseta la verdad es que Es mi favorita de estas cinco No sé qué pensáis vosotros Y la verdad es que sí Que le guardo cariño Porque me lo pasé muy bien En ese directo Hubo bastante gente Hubo apoyo Me gustó como quedó Así que lo tuvo todo Y ahora vosotros en comentarios Si me decís que encima está La que más os gusta Pues esta camiseta para mí La voy a hacer Y me la voy a comprar Evidentemente no lo voy a hacer Así que bueno chicos Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like Podéis suscribirse al canal Y activar la campanita Para que recuerde que todos los días A las 7 horas española Subo vídeo Muy importante En comentarios me pongáis Vuestros diseños Me pongáis cual os gusta más Me podéis poner también ideas Y que yo un día pues No sé Tanto en directo Como fuera del directo Las diseñe Si veo que hay Pues eso Una cifra importante 70-80 likes En poco tiempo Pues igual me animo A intentar hacer un vídeo De estos cada mes Aunque es complicado Porque yo tardo bastante En diseñar Además tengo que estar inspirado Entonces bueno Dependerá de vosotros El caso es que bueno Gracias por estar ahí Siempre os podéis suscribir Aquí a mi izquierda Podéis seguirme en mi Instagram Aquí debajo os voy a dejar El primer episodio Donde os enseñé Un montón más de camisetas Que yo diseñé En estos últimos 2-3 años Y nada Como digo que Muchísimas gracias Por estar ahí Y que nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós